Hola, en este vídeo vamos a explicar los conceptos más importantes del enlace iónico, recordando que es uno de los tres tipos de enlaces que existen, iónico, covalente o metálico. Pues, lo primero, ver qué elementos son los que van a dar el enlace iónico, y ponemos ahí una tabla periódica para verlo. El enlace iónico se da cuando se enlazan entre sí elementos del principio de la tabla periódica, es decir, metales con elementos que están en la otra parte de la tabla periódica, no metales, por realidad general, del grupo de los halógenos o de los que están debajo del oxígeno, grupos 17 y 16 de la tabla. Pues cuando se enlazan elementos de una esquina de la tabla periódica con elementos de la otra, tiene lugar en el enlace iónico. Y vamos a explicar la formación de ese enlace con uno de los ejemplos más habituales, un compuesto iónico muy frecuente, que es el cloruro de sodio, la sal común, el compuesto que forman el cloro y el sodio. Pues vamos a explicarlo y vamos a hacerlo partiendo de la distribución electrónica de cada uno de los elementos. Para hacer la distribución electrónica del sodio, sabemos que el sodio tiene 11 electrones, porque su número atómico es 11, y su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, y su último electrón, y su último electrónica lo coloca en el nivel 3, 3s1. En cambio, el cloro, que tiene de número atónico 17, su distribución electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. De manera que ahí tenemos colocados todos los electrones, los 17 electrones del cloro. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que los elementos alcanzan su máxima estabilidad y dan enlaces para alcanzar su máxima estabilidad cuando tienen 8 electrones en su última capa. Eso supone que tienen la última capa completa y adquieren la estructura de gas noble, que es lo que les da estabilidad. En el caso de los compuestos iónicos, ¿cómo consiguen esto? Pues el sodio tiene en la última capa un único electrón, pero tiene la anterior capa, la capa 2, completa, con 2 y 6, 8 electrones. De manera que si el sodio pierde este electrón, desaparece la capa 3, se queda como última capa con la 2 y eso es algo que le favorece para ganar la estabilidad. De manera que el sodio pierde un electrón con mucha facilidad y se convierte ahora en un ión positivo. Si pierdes un electrón, el elemento queda como un ión positivo, pero un ión positivo que ahora ya tiene estructura de gas noble y por tanto es estable. Este proceso ocurre con facilidad. Al cloro, por el contrario, el cloro tiene 7 electrones en la última capa. Su última capa es la tercera. Solo le falta un electrón para adquirir la máxima estabilidad, por lo tanto, 8 electrones. ¿Qué es lo que va a hacer el cloro? Con mucha facilidad, el cloro va a ganar un electrón. Pero si gana un electrón, ¿qué es lo que ocurre? Que se convierte en un ión negativo, un anión. Pero es un anión con 8 electrones en la última capa y que por lo tanto ya tiene mucha estabilidad. Estos procesos son muy favorables en el caso de cualquiera de los dos elementos. ¿Qué ocurre? Que si ahora se encuentran iones de cloro con iones sodio, son cargas de distinto signo y las cargas de distinto signo se atraen. ¿Cómo se atraen? Se van a atraer por fuerzas de tipo electrostático. Estas fuerzas de tipo electrostático son las que hacen que cargas de distinto signo se atraigan. Pero una cuestión importante en el caso del enlace iónico, estas fuerzas electrostáticas que atraen a los iones de distinto signo, lo que no ocurre es que un único ión positivo se vea atraído por un único ión negativo. Y den NACL, una unidad con dos iones que se unen. No es así. El ión positivo siente atracción por todos los negativos que pueda rodearse. Y a su vez, el positivo por todos los negativos y los negativos también tienden a rodearse de todos los positivos que pueda. Y eso hace que no formen los compuestos iónicos moléculas independientes, sino que formen estructuras tridimensionales, como esta que vamos aquí repitiendo. Y ese es el otro concepto clave del compuesto iónico, que va a formar redes cristalinas. Por lo tanto, claves en la formación del enlace iónico. Primero, es entre iones, átomos que unos han ganado electrones y otros los han perdido. Cuando son iones, se atraen entre sí por fuerzas de tipo electrostático. Y por último, eso les hace formar redes cristalinas. El hecho de que formen redes cristalinas en las que hay muchas uniones entre los iones de distinto signo es lo que va a condicionar las propiedades de los compuestos iónicos. Al haber muchas uniones, esta red va a ser muy estable y los compuestos iónicos van a ser sólidos a temperatura ambiente. Otra idea que hay que descartar en la formación del compuesto iónico es que lo que no ocurre es que el sodio le dé el electrón al cloro, que se encuentren átomos de sodio y átomos de cloro, y uno le dé el electrón a otro. El proceso no es así. El proceso de la formación del enlace iónico es que el sodio ya ha perdido el electrón, ya se ha formado ión sodio, el cloro ya ha ganado su electrón, ya hay iones cloruro, y ahora es cuando se encuentran estos iones en el momento que ellos espontáneamente se atraen por ser de signo contrario y forman las redes cristalinas. De manera que, aunque en algunos sitios puedas leerlo, no existe una transferencia de electrón de aquí a aquí, sino que el enlace se forma cuando los iones ya formados se encuentran, se aproximan y forman las redes cristalinas con estructuras geométricas muy determinadas. Y eso es todo. Espero que estos conceptos básicos del enlace iónico te hayan servido. Gracias.